¿Qué tal? Saludos, muchas gracias y bienvenidos al canal. En este episodio hablamos del poeta español Vicente Alexandre, autor también como Pedro Salinas de la generación poética del 27 y de su poema Adolescencia. Al contrario que sucedió con la mayoría de poetas e intelectuales españoles de esta generación, Vicente Alexandre no se exilió y permaneció en España hasta su muerte en 1984. Y su obra, muy influida por el surrealismo, es de las más importantes del siglo XX. Siempre se ha dicho que la concesión del premio Nobel en 1977 era también un premio otorgado a toda una importantísima generación de poetas que renovaron completamente el lenguaje poético y la concepción de la poesía española. Vicente Alexandre solo escribió poesía. Sus principales libros son Ámbito de 1928, Espadas como labios de 1932, La destrucción o el amor de 1935, Pasión de la tierra guerra de 1935, Sombra del paraíso de 1944 y Diálogos del conocimiento de 1974. De manera póstuma se editó otro libro que se titula En gran noche y que recoge los últimos poemas que escribió Vicente Alexandre. Vamos en primer lugar a la lectura del texto y después al comentario. De manera que comenzamos. Vinieras y te fueras dulcemente, de otro camino a otro camino, verte y ya otra vez no verte, pasar por un puente a otro puente, el pie breve, la luz vencida, alegre. Muchacho que sería yo mirando aguas abajo la corriente y en el espejo tu pasaje fluir, desvanecerse. El poema nos habla de la nostalgia del poeta por una edad ya pasada, la adolescencia. El punto de vista o el sentimiento sobre esa edad es en principio contradictorio. Vinieras y te fueras dulcemente. Ojalá vinieras y te fueras dulcemente, parece decirnos. El poeta querría volver a vivir ese tiempo, pero a la vez desearía que se marchase en un proceso que se produjera sin sufrimiento, dulcemente, sin apenas darse cuenta. Ese sentimiento de contradicción se ve mejor en el siguiente verso, verte y ya otra vez no verte. Además, fijémonos en la idea de tránsito que proyecta el poema cuando dice de otro camino a otro camino o pasar por un puente a otro puente. Camino y puente pueden ser metáforas, pero también podrían obedecer a circunstancias reales. En cualquier caso, para el poema debemos considerarlas símbolos, más bien del paso del tiempo. La distancia que hay entre dos edades, por ejemplo, entre la de la adolescencia y la edad adulta. No olvidemos que este libro se publica en 1928, es el primer libro de Vicente Alexandre, cuando él tiene ya 30 años. El poema podría haberse escrito unos años antes, en torno a los 25, con lo cual ya puede considerarse a la adolescencia con cierta distancia subjetiva y hacer notar el transcurso del tiempo y la nostalgia que hay en el fondo del poema. De cualquier modo, se nos habla del tiempo cronológico y de su fugacidad. El puente es metáfora de comunicación entre dos planos que podrían ser pasado y presente o dos momentos distintos. Y además, el puente implica un río que aparece en los últimos versos. El río simboliza la vida y además el paso del tiempo. Recordemos en este sentido los versos de Jorge Manrique. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. Los versos que dicen el pie breve, la luz vencida alegre, que van entre paréntesis, aluden quizás a la primera adolescencia y a ciertos momentos que para el poeta fueron significativos. La luz vencida es el atardecer. Es posible que se refiera a momentos concretos y cotidianos de su adolescencia, de su primera adolescencia. El pie breve, el paso breve, tal vez aluda a excursiones o paseos, a lugares cercanos a su residencia en el atardecer. Pero todo esto adquiere más sentido si nos fijamos en los últimos versos. Muchacho, ¿qué sería yo mirando aguas abajo la corriente y en el espejo tu pasaje fluir desvanecerse? Efectivamente, sus recuerdos se centran en un río al que contempla o en el cual se bañaba de adolescente. El río, ya lo hemos dicho, es un río real pero también un río simbólico. Es el río de la vida que nos refiere Manrique en su conocida metáfora. El poeta se contempla a sí mismo en el contexto del paso del tiempo, aguas abajo la corriente. Las aguas del río son también espejo en el que se mira el muchacho adolescente. El río, es decir, la vida, pasa y se lleva ese momento que vive con fijación y después desaparece, porque el tiempo, que es también el río, se lo lleva. Por lo tanto, es un poema que, hablándonos del sentimiento nostálgico que el poeta muestra hacia la adolescencia, nos está hablando a la vez sobre la idea del paso del tiempo, que es un tema recurrente en la poesía en general. El poeta se mira a sí mismo en el poema en el río simbólico o real de su adolescencia o de su recuerdo y contempla simultáneamente su imagen en el agua y se hace consciente del paso del tiempo o escribe el poema precisamente a partir de esa consciencia. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.